La crianza es la forma que tenemos en Miraibo Go para heredar las habilidades pasivas extraordinarias de un Miraibo a otro. Y también tenemos la posibilidad de conseguir Miraibos especiales. Hay bastante que contar, así que empecemos. Para esta crianza vamos a necesitar primero un rancho de cría. Este se desbloquea en el árbol de tecnología a nivel 6. También tenemos que desbloquear a nivel 8 la incubadora. La incubadora se desbloquea con puntos de tecnología antiguos. Estos solamente se obtienen eliminando a jefes o capturándolos. También vamos a necesitar el criadero. Este es nivel 23. Vamos a necesitar varios Miraibos de rancho para colocarlos en el rancho nivel 6. Necesitamos pasteles que los vamos a cocinar. Más adelante te explico cómo. Te voy a explicar cada una de estas cosas paso a paso para que no te pierdas. Necesitamos el caldero que lo desbloqueamos a nivel 20 en el árbol de tecnología. El huerto de trigo y el huerto de frutas silvestres. El de trigo se desbloquea a nivel 18 y el de frutas silvestres se desbloquea a nivel 5. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar el rancho y vamos a buscar cada uno de los Miraibos que necesitamos para que trabajen en este rancho. ¿Cuál es la función de este rancho? Por medio de este hay algunos Miraibos que tienen habilidades especiales donde generan recursos dentro de este rancho. Por ejemplo, el Duak genera huevos, el luminario genera miel y el Muni, la montura, el jabalí verde, genera leche. Te voy a decir dónde está ubicado cada uno de estos para que vayas y rápidamente los tengas todos aquí en tu refugio. El Duak lo conseguimos aquí en esta posición. Está cerca del jefe que se llama Golem. Aquí alrededor de este TP, de este teletransportador, puedes conseguir varios Duak. Luego tenemos al luminario. Ve con mucho cuidado. Recuerda que el luminario activa una habilidad donde se autodestruye hace mucho daño. Así que ten mucho cuidado a la hora de atrapar a este Miraibos. Este se consigue cerca del jefe Berigón. Aquí te lo voy a dejar en la imagen, cerca de este TP. Y por último, vamos por el Muni. Este está cerca del jefe que se llama Filo Helado. Aquí te voy a dejar el TP donde se encuentra el Muni. Simplemente con estos tres Miraibos los vas a soltar en tu base y ellos van a ir cada cierto tiempo y van a trabajar en el rancho. Ellos lo hacen todo automático. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tendrías que hacer tú es gestionar de la cesta de comida para que no se lo coman. Llevártelo a una caja aparte. Es lo único que tendrías que hacer para mantener ahí e ir recolectando la miel, los huevos y la leche. Y los vas teniendo ahí apartados porque más adelante vas a necesitar estos ingredientes. Ahora vamos a generar el resto de ingredientes que hacen falta para los pasteles. Ahora vamos a colocar un huerto de trigo y un huerto de frutos silvestres. Para trabajar estos dos huertos requieres un koala. Siempre te recomiendo que utilices el koala porque tiene prácticamente todas las habilidades que trabajan esto. Y le colocas un compañero que tenga sembrado. Que es lo único que el koala no hace. Recuerda que para los pasteles vamos a tener que procesar el trigo. Esto lo vamos a hacer con el molino que se desbloquea a nivel 18 en el árbol de tecnología. Una vez que tengamos todos los ingredientes necesarios para el pastel, vamos a utilizar el caldero. Aquí en el caldero vamos a cocinar todos los pasteles que queramos. Y los vamos a tener reservados porque a la hora de criar, de reproducir a los miraibos, vamos a necesitar parte de estos pasteles. Atento a esta parte porque es quizás la más importante. Vamos a elegir a dos miraibos, uno femenino y uno masculino. Recuerda que lo que buscamos con esta reproducción es mejorar sus habilidades pasivas. Puede ser un miraibo que no te guste, que tenga habilidades extraordinarias, que tú quieras pasárselas a un miraibo que sí te gusta. Un miraibo de una clase que sí te guste y lo mezclarías con este a ver si en la descendencia obtiene esta pasiva. Es lo que buscamos con la crianza, ir obteniendo cada vez más y más pasivas. Vamos a obtener prospectos llenos de pasivas súper increíbles y por medio de estos vamos a buscar trasladarle estas pasivas a las crías de otros miraibos que nos gusten más. Es un poco complejo, pero mientras lo vayas haciendo te vas a dar cuenta de que cada vez van saliendo con mejores habilidades pasivas. Otra cosa que podemos obtener por medio de la crianza son miraibos especiales. Los puedes llamar mutantes porque hay una maestría donde tú puedes subir la probabilidad de que estos sean mutantes. Cuando los metes en la incubadora tienen posibilidad de salir mutantes de allí. Un miraibo más poderoso sobresaliente sobre el resto. Ten en cuenta cuando vayas a gastar los puntos en la maestría para subir esto porque el porcentaje es bastante pequeño y tal vez puedas destinar esos libros a subir otras cosas que son más primordiales como pueden ser la captura básica, la captura de jefe o la generación de mirabolas. Pero tenlo en cuenta porque es importante. Vamos a introducir en el rancho de cría a los dos miraibos que elegimos para reproducirse. Vamos a colocar la cantidad de pasteles que nos piden. Un consejito que te voy a dar es que una vez que los pongas ahí adentro, coloca un plato de comida, llénalo de frutas silvestres para que bloquee la salida. No se vayan a buguear y se vayan a salir de ahí para evitar problemas. Es mejor prevenir que lamentar. Y tampoco saques a los miraibos de tu terminal. Tienes que dejarlos allí todo el periodo en que ellos se van a estar reproduciendo. Una vez que se reproduzcan los miraibos, puedes obtener huevos de diferentes tipos. Hay unos huevos de clima normal, hay unos huevos de clima frío y hay unos huevos de clima caliente. Recuerda tener las incubadoras allí cerca del criadero porque vas a necesitar colocarles temperaturas si quieres que el tiempo se acelere. Igual van a nacer los huevos, pero si tú le colocas las herramientas necesarias, vas a acelerar bastante el proceso de reproducción. Estas dos herramientas se obtienen en el árbol de tecnología. Una es el radiador que se obtiene a nivel 20 y el otro es el enfriador que se obtiene a nivel 22. Para que estas funciones necesitas un miraibo crío que mantenga siempre congelado el enfriador. Y al mismo tiempo para el radiador necesitas un miraibo de fuego que lo mantenga encendido también. Cuando coloques estos elementos cerca de la incubadora, tienes que fijarte que el indicador diga 100%. Si es un huevo caliente y tiene el radiador, tienes que fijarte que diga 100%. Y si al contrario es un huevo de frío y tiene el enfriador, tienes que cerciorarte de que diga 100% también. Recuerda elegir bien las dos pasivas que quieres combinar. Por ejemplo, ya yo tengo seleccionados a los dos miraibos que voy a reproducir. Y son Wizz Bunny, que es este que está acá. Tiene Amo Oceánico y Conspirador. Son las dos pasivas que tiene. Y al mismo tiempo tengo a Edelweiss, que tiene una pasiva que me interesa que se llama Atrevido. Vamos a ver qué da cada una de estas pasivas. En el caso de Wizz Bunny, tiene dos pasivas. Una no me interesa porque lo que hace es potenciar un ataque de él específico. Yo lo que quiero es Conspirador porque me aumenta 30% el ataque del miraibo y me reduce la velocidad de trabajo. Pero como estoy buscando un miraibo para el combate, no me importa que me reduzca la velocidad de trabajo. Y ahora vamos a Edelweiss. Vamos a ver en detalle a Edelweiss, que tiene la otra pasiva que me interesa. Que es Atrevido, que me aumenta 20% de ataque. Si logro que la descendencia de estos dos tenga las dos pasivas de ataque, estaría teniendo un miraibo que me dé 50% más de ataque. Esto te lo pongo como ejemplo y también porque estuve revisando y me interesó esta combinación. No tiene nada que ver que sean de hielo. Puede ser uno de fuego y uno de hielo. Lo que importa son las pasivas. Lo primero que hacemos es cocinar los pasteles. Vienen aquí al caldero, colocan los ingredientes que obtuvimos al principio, la miel, la harina, todo eso. Una vez que venga el miraibo de fuego, esperen a que estén preparados los platillos y después nos vamos al criadero. Ya tenemos los pasteles, ahora vámonos aquí al criadero. Recuerden poner este plato aquí en la entrada, lleno de comida para que los miraibos no se escapen. Venimos aquí, colocamos al padre, colocamos a la madre y abajo nos coloca el resultado. En este caso es un garrafuego, un miraibo de fuego. Entonces vamos a poner lo que me piden, 10 pasteles, que son 4 reproducciones. Le damos a iniciar cría y lo dejamos allí quietecitos. Ellos vienen, ahí viene uno, falta el otro, a ver dónde está. Aquí viene el otro. Simplemente ellos van a estar aquí y van a colocar los huevos ahí detrás. Nosotros venimos y lo colocamos en la incubadora y dependiendo, en este caso dice que va a ser de fuego, dependiendo del huevo que salga, ponemos aquí el radiador o el enfriador para acelerar el proceso. Así que esto es todo lo referente a la crianza, es bastante extenso el tema, pero es muy bonito el reproducir los miraibos aquí y sacar unos miraibos bastante fuertes. Recuerda que tenemos Discord donde estamos muy activos para cualquier duda. Nos vemos en un próximo videíto. Chao.